El día de hoy van a iniciar los foros nacionales de discusión sobre la consulta popular que serán realizados por el INE. El fin es que especialistas y académicos debatan sobre la pregunta que fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, detalló que serán 335 debates distribuidos en todo el país, de los cuales tres serán encuentros nacionales, 32 encuentros locales y 300 encuentros distritales. Miren, más información, este domingo se llevaron a cabo varias ceremonias por el centésimo cuadragésimo noveno aniversario luctuoso de Berito Juárez. En el Museo Panteón de San Fernando, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, Vanessa Bojorquez, secretaria de Cultura de la Ciudad, participó en la Guardia de Honor al Benemérito de las Américas, en donde recordó su trabajo como gobernador de Oaxaca, impulsando obras de infraestructura, principalmente en las escuelas públicas, además de su expedición de las leyes de reforma y su importante papel en la intervención francesa. En el evento también estuvo Martí Batres, quien tuvo su primer acto público como secretario de Gobierno de la Ciudad. Tras destacar la austeridad republicana y la defensa patriótica de México que realizó Benito Juárez, Martí Batres depositó una ofrenda floral y montó guardia al Benemérito, además de dejar un mensaje en el libro de visitantes distinguidos.